Amigos, hoy les traigo como que mi experiencia con la Vortex 200 como ha sido después de mil kilómetros me falta un kilómetro para llegar a mil así que básicamente estamos en mil kilómetros que les puedo decir la moto la verdad se ha comportado muy bien para ser un motor 200 y sobre todo para ser de la marca itálica se ha comportado bien tiene un óptimo rendimiento la moto una de las cosas que me gusta tiene mucho torque tiene mucho torque eso es muy bueno la verdad yo al tercer día que la compré le agarré le di con todo la verdad no me pude aguantar tenía ganas de saber que tanto levantaba la moto y pues no me decepcionó son 135 kilómetros por hora sin forzar la máquina bueno, sin forzarla tanto la verdad es una muy buena velocidad para el motor que es y sobre todo para la marca que es muy buena velocidad no me decepciona la moto en la calidad de tornillos no he visto que ninguno se esté oxidando ni nada ahora como defectos que trajo de fábrica si ven que está mojada es porque la acabo de lavar pero tiene como defectos esta pieza que no embola bien y el asiento que está en garantía se supone que esas dos piezas entran en la garantía el asiento que está un poco roto pero ya ha subido a varias gente y yo pensé que se iba a romper de hecho espero que ya se hubiera abierto más acá no sé pero no o sea que esto también es de muy buena calidad una cosa que si no me gusta del asiento es que es muy duro el asiento es muy duro entonces porque yo ya he ido de de pasajero y la verdad te duele el culo al ratito que vas ahí también el asiento del conductor bueno a mi parecer no es tan cómodo o sea no es incómodo pero tampoco es tan cómodo o sea después de un rato ya te duele el culo que más otra cosa que no me gusta es que por ejemplo la moto en sí es alta la moto es muy alta pero como que un problema o defecto que tiene es que el escape lo tiene en la parte de abajo entonces eso perjudica porque si pasas un tope alto y sobre todo si llevas pato pasajero no sé la moto pega si vas solo quizá no pegue pero si vas con pato la moto pega también eso que la moto es muy corta entonces si las dos personas son muy grandes es incómodo es incómodo ir y la persona de atrás si la de la zona aceleró puede sentirse que se va a caer les digo porque pues fui de copiloto y me asusté la verdad cuando le aceleró mi compañero porque pues sí les digo que tiene mucho torque la moto no decepciona es una moto muy divertida a mi parecer y sobre todo valorando que es de la marca itálica el escape una de las cosas que me gusta es como tipo full system lo que no me gustó es que haya sido un motor de un solo pistón lo que lleva a que tiene un sonido como no sé si le pusieras un escape de bala el sonido porque el otro día le quité el escape el escape desarmable esta parte esta parte se atornilla de aquí y acá por acá tiene un tornillo y el escape sale pero el sonido no me gusta ahí el sonido o sea el sonido si le pongo otro escape la verdad a mi en mi parecer no es bonito entonces una moto bicilíndrica creo que si suena mejor si la moto hubiera sido de dos cilindros hubiera sido una moto muy buena la verdad mejor por el sonido pero en si el sonido original con ese escape esta muy bueno la iluminación para hacerle led igual es muy buena porque pues hay otras motos que son de led pero no iluminan un carajo entonces es muy buena la verdad yo preferiría un xenón pero pues trajo de led y pues no me decepciono la iluminación es buena los discos los discos de freno igual frena muy bien la moto el motor que les digo les digo que es muy tiene mucho torque me hubiera gustado que hubiera traído radiador no calienta la moto bueno yo no he sentido que que me da el calentón la verdad además el amortiguador es lateral amortiguo muy bien eso si la moto amortiguo muy bien lateral como pueden ver que más que más se quita los espejos porque no se sentía que no no le quedan pero pues ya lo he comprado de otros como ven los rines lo pinté rojo está en modo experimento la moto la quiero cambiar de color pero en vinil porque no quiero que pierda el color original ningún tornillo se ha aflojado todo está en perfecto estado que más que más me puedo decir amigos y la verdad la verdad para ser una moto itálica creo que vale la pena creo que merece la pena yo la adquirí en una agencia itálica en 39 mil pesos en eso en eso de buen fin la adquirí era la primera que llegaba a donde yo vivo creo que era la única la verdad no sé porque todavía no la habían presentado no sé si en el Simmo Expomoto no sé cuál iba primero pero no la habían presentado pero me imagino que mandaron una a cada agencia porque en ese tiempo igual andaba en Oaxaca y en Oaxaca tenían la Vortex 200 creo que tenían una en cada estado y donde yo vivía me dijeron que era la primera porque también la fui a buscar en Liverpool y no no la podía adquirir en Liverpool entonces donde solo la tenían era en la agencia itálica este les digo 39 mil pesos creo que me valió la pena los 39 mil pesos por lo que estoy pagando está a la altura yo diría de una KTM de una Yamaha de una Pulsar yo creo que esta moto está a la altura nueva creo que está en 55 mil pesos pero si piensan adquirir esta moto o cualquier moto itálica les recomiendo que se esperen no sé una venta nocturna en Liverpool o que la o que la agencia tenga descuentos porque porque si la moto a mí me hubiera me hubieran dando en 55 mil la verdad no la compro pero por 39 mil dije está muy bien entonces me me lancé con esta estaba entre la Pulsar NS200 la KTM RC200 pero cuando vi esta de diseño la verdad me gustó más esta no le miento la moto es de carburador eso como que es una desventaja contra una full inyección pero la verdad nada más la caliento un minuto y ahí la moto jala perfecto como les comento es una moto que vale la pena pero adquieranla sobre todo cuando haya descuento para que no paguen lo que verdaderamente vale y creo que eso es todo amigos creo que eso es todo y nos vemos en el siguiente video gracias gracias